Hacía un ángel perdido del cielo que le contorcava, y su miedo en la armonía existía más que su oración. Su olor se hizo como botas espesas de sangre que caían en el cielo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La Sagrada Escritura de Benigénesis a la Jocanipsis hace muchas referencias a la sangre en la que Dios, el creador y autor de la vida, está plenamente involucrado y presente. En el Semarín, una roca apuntó una roca que le pone a su sí misma sangre del Señor. En la sangre de Dios hecha carne, la sangre de la alias, la sangre del cordero inocente entregado con nosotros. Sí, con el derramamiento de la sangre de Abel, el hombre se deja del vecino de Dios. Con el derramamiento de la sangre del cordero inocente, la humanidad de él es vida y lleva de nuevo a casa. Miramos con los ojos de la fe, cada roca de sangre que aún hoy cae en la tierra, y es requerida por el Señor. Cuánta vida inocente es entregada con sangre y se une al sacrificio redentor de Cristo. Con tu plena conciencia, o en un plato y cruz constante, llegas al eterno, que conoce todo y lo apobes y limitas a la religión, y nada se pierde. Oremos, agradecemos, 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 agradecemos que incesantemente se llena hacia nosotros que enjuga cada lágrima y recoge cada lugar de sangre del mar. Cantamos y seguimos orando en ese silencio. Amén. Te agradezco Señor. Estoy dispuesto a todo todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se cumplen en mí y en todas tus criaturas. No desde una nada más Dios Pino Pongo yo mi vida en tus sueños Te la doy con todo el amor de mi corazón No desde una nada más Dios Pino Pongo yo mi vida en tus manos Te la doy con todo el amor de mi corazón En esta noche En esta noche el Señor nos invita a velar y a orar a que lo acompañemos en el momento de angustia que él vivió en que está de el evangelio de San Marcos Fueron a una propiedad llamada de San Marí y dijo a sus hijos sentados aquí mientras yo hago oración Tomó consigo a Pedro Santiago y Juan y comenzó a sentir dolor y angustia Les digo entonces mi alma está triste hasta el punto de la vida quedados aquí y de lado él se levantó un poco cayó en tierra y suficada que a ser posible pasara de él aquella hora decía papá padre todo es posible para mí aparta de mí esta toda pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres vivir padre y el señor la mancha de la armonía pues cuando todos se entiendan que estés introducido a esta oración amada padre todo es posible para ti hoy más que nunca en estos tiempos nuestros confundidos confundidos en sus poderes y suceses imaginamos aún ahora a Dios orando por nosotros todavía hoy él nos ama hasta morir se ofrece por amor y su y su su y su su estamos con él en oración desimpresando todo nuestro amor a pesar de que sea pequeño e imperfecto en la pasión del Señor el plan para ayudar una vez para siempre en nuestra propia humanidad de modo que ninguno de nosotros pueda creerse abandonado traicionado depravado o perdido en la noche del sinsentido y no amado aunque es noche de la durmía de su viviente la luz pascual está presente en el signo de las banderas que se ofrecen en esta noche a Jesús a su amado y el santo la humanidad para gustar de la claridad de Dios el Señor será un niño de la posibilidad de el ex marido y ha en nuestra propia noche y nos ha mirado con ternura e intensidad diciéndonos mi alma está triste hasta el punto de morir quedados aquí conmigo velado en silencio contendremos este dulce y fruto misterio de Dios Señor tenemos necesidad de ti continuamos conmigo ojos conmigo en silencio a salve de esperanza dios dios y Con la repuesta en tu amor, que tú me has cobrido. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis costas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu Señor abrace todo mi ser, hazme gocina tu voz, transforma mi vida entera. Hazme gocina tu voz, transforma mi vida entera. En tus manos, Señor, siento que soy pobre de ti. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te acabo. Padre de mi vida, tú me das la fortaleza. Amasai, hombre sencillo, tenas un paz y perdón. Que tu Espíritu Señor abrace todo mi ser, hazme gocina tu voz, transforma mi vida entera. Hazme gocina tu voz, transforma mi vida entera. Hazme gocina tu voz, transforma mi vida entera. Chino. Continuamos acompañando al Señor en su soledad Sí, el sitio de la iglesia del Evangelio de San Juan Así habló Jesús y dijo mirando al cielo Padre, ha llegado la hora, lo indica a tu Hijo para que tu Hijo te lo indique a ti y que según el poder que le has dado sobre toda carne, consera también vida eterna a todos los que tú le has dado esta es la vida eterna que te conozca a ti el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesús Cristo yo te he lo indicado de la tierra llevando a cabo la hoja que no tiene con el gracia de la gracia ahora Padre lo indica que tú junto a ti con la gloria que te tenía a tu lado antes que no te sucese palabra del Señor gloria a tu Hijo la gloria que Jesús vive con el Padre es íntima de su dignidad y no se separa de su humanidad ni en el momento más oscuro quizás algunos se imaginan que Jesús tiene la noche de ese maní solo sufriente y abandonado esto es un error que está en el Padre y el Padre y también el Padre que está en nosotros y nosotros en él esta es la conciencia que debe mantenerse a la luz de la Pascua un regalo que va más allá de los cronios verdes esta es la experiencia íntima y definitiva de cada cristiano jamás estamos solos el Padre no nos deja solos jamás gozamos de la presencia del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es imposible que el Padre pueda dejar solo a Jesús incluso en un solo instante así como es imposible que cada uno de nosotros se quede solo porque estamos unidos a Dios de forma insoluble esta es la promesa de Dios sobre nosotros en esta noche de Gisemarino todo es luminoso y la experiencia de un digital con Jesús en oración nos hace tomar conciencia de nuestra unión con Dios cantamos y sentimos en oración la difícil situación del Señor cuando dice Padre 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 cansado como el Padre haz que conozca el nombre de tu amistad vivir hoy siempre el gozo y el perdón y en tu presencia tu vida se verá pongo en tus manos mis culpas sos duro estoy seguro de que eres siempre fiel dame la fuerza de ti Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti mira que tu hijo soy Padre vuelvo a ti lo reconozco a veces olvidé que eres mi Padre y que a mi lado estás que soy tu hijo y me aceptas como soy solo me pides vivir sin ser ir quiero sentirte cercano a mi Señor voy en tu voz que me habla al corazón sentirme libre desde tu libertad ser sede un hijo de la fraternidad Padre yo busco tu amor Padre vuelvo amén tu tu amén tu amén tu tu amén Amén. 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 esta es la relación en su palabra recordamos en diversos momentos así por oración dirigiéndose a la madre se retiraba amor y amor como está nuestra opción ante el Señor venimos aquí al Sagrario a otro a otro a un mesillo a celebración Jesús ola a los discípulos y ola por todos los que leen en Cristo en este caso de Cristo en relación a la Última Ciudad los sacerdotes de Cristo continuan su visión hacen bajar el cielo y la tierra en los corazones de los hombres que acogen la palabra de Dios ellos son los nuevos maestros de oración que en el cielo las manos de Cristo son las manos del mismo ordenado que ordece el sacrificio de la Misa la voz de Cristo es la voz del sacerdote que proclama la palabra de Dios y la herida y la herida a las mujeres los más de Cristo siguen recorriendo las calles de las ciudades y los caminos de los campos buscando almas a quien sanar y consolar a través de sus sacerdotes muera por todos dice el Señor para que todos tengan vida por mí y con mi carne he revivido la carne de todos con un fuerte se da desacordida la muerte y la naturaleza de Juan ya de Juan junto a la compañía que le ha sucedido el canto de los alumnos nos invita también a sacerdotes en el silencio a esto se reduce mi doctrina este es como el resumen de mi rey que os habéis los unos a los otros igual que Dios nos hable que os habéis los unos a los otros igual que Dios nos hable yo te pido como que Dios nos pido por el mundo yo les dí tu doctrina y el mundo yo soy Dios guárdalos en tu nombre que todo será para que el mundo para que sepa sepa y lo que no que fue el cielo y el mundo que sepa la muerte Este es lo que tú me reviré, Dios sabréis los unos a los otros, igual que Dios sabréis, Dios sabréis los unos a los otros, igual que Dios sabréis. En este momento nos vamos a poner de rodillas ante Jesús el Eucaristía y vamos a consagrar a Dios en nuestra vida entera, vamos a ofrecerle a nuestro ser, nuestra vida, nuestro caminar. Vamos con mucha fe a profundizar esta conservación que hacemos ante Jesús, que está aquí entre nosotros, que está vivo, que está para nosotros. Vamos a interiorizar y a poner cada una de nuestras intenciones, aquella necesidad, aquella situación, aquella angustia. Aquello que queremos que Jesús sane, tibere, limpie, resuelva. Vamos a poner delante de Jesús el Eucaristía en este momento. Esta es la oportunidad, estando frente a Él, de decirle de abandonarnos el Eucaristía y abandonar el Eucaristía. Este es el Eucaristía que nos genera dolor, angustia, tristeza y preocupación. Antes de esta conservación, en un momento de silencio, hagamos nuestra oración personal y presentemos aquella necesidad, aquella situación, aquella persona, que tanto necesitamos que Dios también conoce. Gracias. 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 de nuestra fe, para que vivamos en generosa solidaridad con todos los hombres, con todos los hombres. Adoradores en espíritu y verdad, demos testimonio del Evangelio invitando a María, la madre de Jesús, servidora, obediente y libre de la obra de la salvación. Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad, único y Eterno Dios. Te adoramos profundamente y te ofrecemos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agravios del mundo, en reparación de todos los acrílicos e indiferencias con que eres ofendido, y por los méritos infinitos de tu sagrado corazón, te pedimos la conversión de los alejados y de los indiferentes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Vamos a meditar en este misterio tan hermoso que es Jesús e Eucaristía. Cristo se quedó en un momento malo, allí se quedó Cristo. Jesús, y hoy en la misa de la conmemoración de la cena del Señor recordamos esto, Jesús se quedó entre nosotros en la sencillez, en la humildad, en la pequeñez de un sencillo pano. Cantemos con fe y alabemos a Dios. Cristo se quedó entre nós. Cristo se quedó entre nosotros y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Padre Jesús, y hoy en la misa de la Cierta, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Ángeles santan y alaban a Dios Los Ángeles santan y alaban a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito y alabado sea Jesús en el altar 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 importante entonces que comprendamos el significado tan valioso que nosotros como cristianos católicos tenemos al estar celebrando el semestre de Pascual y al estar celebrando el acontecimiento del amor Jesús se queda y ya lo sabéis en un pedazo de pan acompañado del servicio que nos enseña a todos a tener hacia el otro a bajarse, limpiar los pies, besar los pies y servir con amor el significado de este nuevo ensayo nos lleva a comprender el amor de Cristo hecho servicio hecho sacerdócio hecho pan y en estos momentos acompañamos a Jesús en el altar en un proceso de soledad de angustia de angustia de angustia de tristeza todos absolutamente todos que estamos aquí hemos experimentado la angustia la tristeza la desolación y hoy estamos aquí diciendo a Jesús en el altar yo te entrego todo eso yo te lo entrego porque yo quiero liberarme de eso y tú me vas a entrar y eso es lo que vamos a hacer dejarle en manos de Jesús esas situaciones que nos abrujan para poder respirar para poder avanzar en nuestra vida y en nuestra existencia nosotros los seres humanos a veces no esperamos en Cristo nos cuesta por tantas situaciones nos cuesta esperar y los mismos de Dios son perfectos y Jesús nos lo enseña todos los días en las cosas más sencillas y más humildes lo primero es aprender a reconocer en ese amor infinito de Dios el valor de seguir adelante de dejar en sus manos todas las situaciones para sentir la paz que nos da y para poder enfrentarnos a nuestras realidades y lo segundo se lo vamos a pedir hoy y todos los que estamos aquí vamos a ponernos de pie en este momento y vamos a mirar a Jesús Eucaristía y le vamos a decir danos un nuevo corazón Señor danos un nuevo corazón necesitamos un nuevo corazón que cambie nuestro ser que cambie nuestra vida y vamos a mirar a Jesús Eucaristía antes de inculminar esta celebración y vamos a pedirle eso que nos dé un nuevo corazón porque lo necesitamos porque estar en la misma semana santa del año pasado no puede ser una semana santa abatida en la semana santa te va a ganar la pauta de esta vida con Jesús y vamos a pedirle eso un nuevo corazón y es una canción muy linda donde la vamos a repetir esto la vamos a cantar de manera sencilla donde le pedimos eso a Jesús un nuevo corazón y vamos a mirar a Jesús y vamos a decir dame un nuevo corazón Señor vamos a repetir dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorar un corazón para ser un corazón para ser dame un nuevo corazón Señor ahora vamos a abrir nuestras manitos de manera poder y vamos a pedirle a Dios que nos dé ese corazón que necesitamos el corazón del amor de la paciencia de la prudencia el corazón del perdón para en el largo de todas las situaciones que nos acogen y vamos a la carne del suceso hoy aquí y nos vamos a ir con un corazón renovado para vivir este misterio pasual con compromiso con rectitud con conciencia y vamos a decir nuevamente dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorar un corazón para servir un corazón para servir dame un nuevo corazón Señor limpio como el cristal dulce como el límite dame un nuevo corazón Señor entonces vamos a andar así dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor de nuevo dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón otra vez con más fuerza un nuevo corazón un nuevo corazón un nuevo corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón un corazón que será como el tuyo Señor limpio como el cristal dulce como la piel un corazón que será como el tuyo Señor permanecemos de pie y participamos juntos de esta oración como comunidad católica y como comunidad creyente juntos hermanos supliquemos a Dios que es el pan de vida y dictámosle lleno de gozo dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor Cristo Jesús sacerdote de la alianza nueva y eterna que sobre el altar de la cruz presentase al Padre el sacrificio perfecto enséñanos a ofrecernos contigo del sacrificio eucaristico dame un nuevo corazón Señor Cristo Jesús huésped de nuestro monquete que estás junto a la puerta de tu llamas entra en nuestra casa y cena con nosotros dame un nuevo corazón Señor Cristo hijo de Dios vivo que nos mandaste celebrar la Eucaristía como memorial tuyo enriquece a mi iglesia por la celebración de tus misterios dame un nuevo corazón Señor Cristo Señor nuestro sacerdote único del Dios Santísimo que has querido que tus ministros te representan en la Asamblea Eucaristica haz que quienes presiden nuestras asambleas te inviten en su manera de vivir lo que se le da en el sacramento oremos por tantos buenos sacerdotes por los misioneros que ofrecen su vida en sus lugares difíciles los que ayudan en los procesos de paz los que trabajan en los bancos de alimentos para dar de comer a tantos hermanos nuestros los que trabajan en lugares de violencia no juzguemos a los sacerdotes que se han equivocado oremos por ellos digámosle al Espíritu Santo que nos lleve el alma de virtudes y la mente de razones para alcanzar la santidad damos el corazón todos oremos por los sacerdotes que están viviendo una crisis para que el Señor nos fortalezca en la fe nos aleje las preocupaciones del morir les dé todo el discernimiento de la sabiduría de la perseveranza y logren permanecer fieles al Señor llevando su palabra hasta los confines de la fe con todas estas intenciones amado Jesús te ofrecemos nuestras necesidades personales y juntos con mucha fe así como tú nos enseñaste acudimos al Padre diciendo Padre Dios que estás en este cielo santo y que vado sea el nombre rejala a vosotros su reino haga su rector al lugar en la tierra como en el cielo a los ojos de su parte en cada día perdóname estas defensas como también nosotros nos transformamos a vosotros en los ofende cuando tú eres que salga en la salvación un mínimo de nuestra madre antes de terminar les recordamos mañana el Santo Viacruces a las 8 de la mañana iniciamos en el parque recreacional esa era la sentencia y el inicio del Santo Viacruces recordemos que el Viernes Santo tiene una celebración principal y es la de las 3 de la tarde la celebración de la pasión del Señor a la cual todos deberíamos de venir porque la celebración principal donde reconocemos la muerte de Cristo como sacrificio de salvación bendito alabado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Lutera mi Jesús sacramentado mi dulce moro y consuelo bendito alabado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento será para siempre bendito alabado y alabado mi Jesús sacramentado mi dulce moro y mi gran consuelo amado Jesús hemos venido a presentarte nuestra acción de gracias nuestras necesidades nuestra vida ha sido puesta a tus pies hoy nos vamos con un nuevo corazón porque tú lo renovaste porque tú lo cambiaste porque tú lo llenaste de amor gracias Jesús gracias por tu bondad gracias por tu amor el Santísimo el Santísimo quedará en vigilia hasta las doce de la noche para que lo acompañemos en oración y nos debemos olvidar en silencio como lo acostumbrado como lo 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 pide la iglesia estos días son de silencio ojalá meditemos en el silencio de la pasión huelga y resurrección de nuestro Señor Amén